La mejor receta de aprovechamiento con lo que tengas en la nevera Yo he puesto unos calabacines y unos champiñones y lo dejamos cocinar con un poquito de sal Luego hacemos unos huequitos en el centro, ponemos unos huevos y bien de queso Lo tapamos y ahora tenemos a disfrutar